Música En Pasto Nariño se ejecuta el plan estratégico de seguridad vial, desarrollando campañas pedagógicas en instituciones educativas. Nosotros estamos trabajando en principio con la implementación de los planes estratégicos de seguridad vial, iniciando con el municipio, posteriormente con las diferentes instituciones, se nos han presentado más de 100 planes, los cuales han sido evaluados y muchos de ellos implementados. Es fundamental también haber realizado una estrategia con los establecimientos educativos, se dictó un diplomado con apoyo de la agencia y se sacó un docente por cada establecimiento educativo. Este diplomado tuvo una intensidad horaria bastante grande, además sirvió como un instrumento para el ascenso a los docentes, pero es fundamental tener hoy varias instituciones con el plan implementado y ser ejemplo el Colegio Ciudad de Pasto para mostrarlo inclusive al país. Música 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 Música